Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar creando un material donde la pintura se levanta un poco y debajo de la pintura tenemos derrumbre o puede ser cualquier otra cosa. Es una excusa para aprender un poco de texturas procesales, así que vamos a empezar. Lo voy a hacer con la esfera, control 2, vamos a shading, creamos un poco de texturas procesales, así que voy a hacer un nuevo material y vamos a empezar con lo que sería la textura que vamos a usar. Y en este caso lo que vamos a hacer, acá tenemos el valor que devuelve, está entre 0.25 y 0.75 de valor. Lo que vamos a hacer es usar un MapRange. En general yo uso el MapRange salvo por los colores con el MapRange y la diferencia es que los valores quedan expuestos y podemos cambiarlos. Por ejemplo, uso esto aquí y esto aquí. Si corro el valor del negro hacia el centro, tenemos esto. Si hago lo mismo aquí, estos dos serían básicamente mover el primer step hacia la derecha y este, el izquierdo, lo podemos bajar y estos serían los valores. En este caso 0 es negro y 1 es blanco. Por lo tanto, si yo muevo esto hacia adelante, voy a tener más o menos a la mitad y aquí lo ponemos en 0.5, tenemos exactamente lo mismo. Y lo mismo, bueno, si yo este valor en vez de negro lo pongo en un gris, tenemos esto y lo mismo aquí. Aclarado esto, vamos a hacer que el valor que viene en la textura que es de 0.025 a 0.75 va a ser 0.1. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un rango más pequeño de esto. Vamos a hacer que vaya de 0.025 supongamos a 0.35. Y vamos a invertir este valor 1.0. Aquí tenemos básicamente lo que es la última parte del valor. Ya vemos si aumentamos, crece, 0.35. Y lo que quiero es, en principio, otro. Y en este caso vamos a usar, conectamos también. O podemos, si tienen el Note Wrangler instalado, Shift D, duplica, Control Shift D, duplica, pero sin perder la conexión. Entonces, en este caso vamos a usar desde 0.35 a un poco más, vamos a ver. Tenemos este valor que va desde el 1 a 0. Y en este caso tenemos desde donde termina este, todo el resto es 1, pero donde termina este empieza a bajar a 0 también. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer la parte del Bump, lo que es lo que le da el relieve, digamos. Vamos a conectarlo acá. Y hay muchas maneras de utilizarlo, pero a mí me gusta dejarlo con la distancia en 1, todo en 1, y manejar individualmente cada valor, multiplicarlo para hacerlo menos alto, digamos. O menos, darle menos distancia. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este primero, que es el más grande de los dos, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a enchufar acá. Vamos a agregar un nodo de multiplicar, y lo vamos a multiplicar por algo como 0.01, o quizás menos todavía, 0.05. Luego, vamos a probar un poco que... Le voy a dar otro color para que sea más fácil ver las cosas. Ok, en principio está bien. Vamos a ir cambiando esto, pero por ahora está bien. Esta sería la pintura que se levanta, digamos, y en el centro todavía vamos a trabajar con este otro valor. Entonces, lo que vamos a hacer es duplicar, shift D, duplicar esto. Vamos a conectar aquí, por ahora lo vamos a dejar igual, y lo que vamos a hacer es sumárselo al otro. Lo que está pasando acá es que, sin querer, saqué el clamp, que lo que hace es limitar el valor a los límites que ponemos aquí. Si lo volvemos a poner, probablemente se solucione. Ahí está. En este caso lo que vamos a hacer es... Hacerlo negativo. Y vamos a... Como quiero hacer diferentes cosas con las texturas, pero mantener los mismos valores, lo que voy a hacer es duplicar esto. Y usar uno diferente para cada uno. Esto, por ejemplo, lo que... En la parte de adentro, le quiero dar más textura. Y lo que podemos hacer es... Esto es... Obviamente se va a poner más pesado, no lo voy a dejar todo el tiempo alto, solo para mostrarles. Pero... Pero... Si... No es este. El chiquito... El... La parte chica es esta. Vamos a aumentar el detalle. Más o menos la textura sería esa. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer... Es darle color a esto. Nuevamente podemos usar... Si están acostumbrados... Quizás usan... El color run para darles colores. Por ejemplo, en este caso... Podríamos enchufar esto aquí. Y... Poner... Un color... Así... Y... De repente... Para el... Para la rumbre. Y también quiero... En el caso del otro... Hacer un... Una pequeña... Este sería la pintura. Vamos a... Elegir algún color. Y darle una variante cuando se acerca... Al borde. Después lo vamos a cambiar. Pero de vuelta. Si usamos... Esto sería el revés. Más o menos. Se ponga más oscuro cuando se acerquen. En este caso no podemos manejar los colores. Entonces... Lo que podemos hacer... Es hacer... Un mix... RGB. Y vamos a hacer una... Una muestra de vuelta. Si yo uso... Si yo uso... Por ejemplo... Voy al primer step. Y... Agarro este color. Lo pongo en color 1. Voy al segundo step. Agarro este color. Lo pongo en color 2. Y enchufo el mismo... Factor. Tenemos exactamente lo mismo. Pero ahora la diferencia es que... Nos vamos a enchufar aquí... Lo que queramos desde afuera... Del... Del grupo de... Del nodo. Del rub nodo. Y manejar estos valores... Como queremos. Desde afuera. Entonces... Prefiero esto. Voy a hacer lo mismo con el otro. Muy bien. Para mezclarlos... Lo que vamos a hacer... Es vamos a tomar... El que era el más pequeño digamos... Cuando están con el... Note Wrangler... Apretar el control shift... Y... Botón del mouse izquierdo... Les muestra... El resultado... Enchufa directamente acá... Para ver el resultado... De lo que estamos... Del nodo que estamos seleccionando. Shift A... Para buscar... Aquí... Vamos a poner... Más... Vamos a colocarlo arriba del... Lo ponemos arriba de esta línea... Y vamos a... Decirle que... Todo lo que es mayor a cero... O sea cualquier valor... Va a ser... Absolutamente uno... O sea... Digamos que... Todo lo que... Lo que tiene... Distinto de cero... Cualquier valor... Aunque sea el mínimo... Va a ser... Una máscara... Digamos... Y lo que vamos a hacer ahora es... Usar esa máscara... Para mezclar estos dos colores... Vamos a... La parte de blancas... Va a ser el... El de abajo... Por lo tanto... Es el... El rojo... Vamos a enchufar este abajo... Y este arriba... Ponemos la máscara... Y acá tenemos... Los colores... Ya funcionando... Entonces... Podemos enchufar esto... En el... Color de base... Y enchufar esto... Y empezamos a ver algo un poco más... Cercano... A lo que queremos... Muy bien... Ahora vamos a hacer un par de cosas más... Con la misma máscara... Vamos a usar otro... Mix RGB... Con la misma máscara... Vamos a hacer... Shift... Botón derecho... Para crear... Una bifurcación acá... En este... Este... Y ahora lo que tenemos es... El... El color de abajo... Puede ser un valor también... Porque es un valor... El color de abajo va a ser... Lo voy a enchufar en el Metallic... Ahora entonces... Lo tengo que decir... El color... Digamos... La parte que es... Errumbre... Es metálico... Por lo tanto... Blanco absoluto... Y la pintura... No... En este caso... Pueden hacer como quieran... Entonces... Lo ponemos en... Metálico... Y ahora... Lo que vamos a hacer también... Es... Lo mismo... Para el... Rachnes... Volvemos a enchufar este... Aquí... Y en el caso del... Rachnes... Podemos poner... Algo así... Para el... La pintura... Ya veremos... Y ahora manejamos... Y ahora manejamos... Independientemente... Los valores... Para cada uno... Podemos... Cambiar el... El... Roughness... Para la pintura... Independientemente... Del... 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 Algunas cositas... Que podemos mejorar... Por ejemplo... Este... Este cambio... Abrupto... Acá... Puede ser lo que están buscando... No... Pero... Yo lo voy a cambiar un poquito... Ahí... Vamos a poner... Un... Una curva de... RGB... Básicamente... Lo que hace la curva... Es... Por un minuto... Lo que quería... Lo que quiero explicar... Es que... Esto... Bueno... Que es lineal... Si lo enchufamos... En el valor Z... Bueno... Del displacement... Con algunos valores... Que cambié... Podemos ver... Que en realidad... No es una esfera... Sino que es... Un... Incremento lineal... Como estaba diciendo... Y... Lo que podemos hacer... Esto es la mejor forma... De explicar... Lo que... Lo que hace la curva... Si enchufamos la curva aquí... Lo que tenemos justamente... Es esta misma... Este mismo incremento... Esto representa el 1 y el 0... Pero... En la forma en que crece... Esta es lineal... Si yo cambio esto... Pueden ver como... También cambia... La forma... Y lo que hace... Es que en vez de un crecimiento... De que el crecimiento sea lineal... Sea... Este... Basado en la curva... Que tenemos aquí... Bueno... Volvemos... A donde estaba... Muy bien... Dicho esto... Y lo que podemos hacer con esta curva... En este caso... Es... En vez de que sea... Tan abrupta... El... El arranque... Lo podemos hacer... Empezar más... Suave... Y lo mismo con el final... Quizás... Eso... A gusto... Pero... Podemos de repente... Hacer algo más así... Eso... Lo cambio como quiera... Pero bueno... Básicamente... Arreglamos eso... Lo mismo también... El... La altura del... De la rumbre... La pueden poner... Para afuera también... Eso... No sé... Ya... Nos queda por... Hacer algunas cosas... Para poder... Por ejemplo... Si queremos cambiar el... Tamaño de la textura... Lo que vamos a hacer es... Usar... Acá voy a... Shift... Botón derecho... Arrastrando... Puedo unir dos... Dos cablecitos... E... Para mover... Y... Acuérdense que... Tienen que tener el... Node Wrangler... Este... Habilitado... Está... En preferencias... Add-ons... Y... Buscan Node Wrangler... Y... Lo que vamos a hacer aquí... Es poner... Agregar un... Nodo de valor... Value... En este momento... Vamos a sacar las de 5... Y lo voy a poner igual... Para que no... No haya cambios... Y luego... Voy a enchufar a los dos... De vuelta... Y entonces... Ahora... Con esto... Controlo... El tamaño de... La textura... Lo otro que podemos hacer... Es... Controlar... Que tant... Tantos... Expanden... En este caso... Lo que podemos hacer es... Crear... Un nuevo valor... Para controlar esto... Y voy a agregar... Lo que quiero hacer es mover... Estos valores... Al mismo tiempo... Que lo que van a hacer es... Cambiar el rango... De la escala que toman... Entonces... Lo que voy a hacer es... Poner aquí... El... 0.25... Ah... 0.5... Va a ir desde el punto máximo... Que es el centro... O sea... Eso no lo vamos a cambiar... Va a quedar en 0.25... Voy a agarrar el 0.35... Que está aquí... Y aquí... Y lo que les... Voy a hacer es... Agregarles... Un valor... Por hora cero... Y también... Voy a hacer lo mismo... Con... El 0.39... Este... Y le voy a agregar... El mismo valor... Por lo que se muevan... Al mismo tiempo... Entonces... 0.35... Lo voy a enchufar... En 0.35... Y también... Este... 0.35... Lo mismo para este... Pero... Acá... Y ahora... Con este... Lo que hacemos es... Controlar... Digamos... El... La extensión... Digamos... Muy bien... Ahora controlamos con este... El tamaño... Y con este... La escala del... La escala de la textura... Vamos a agarrar... Todo esto... Vamos a... Vamos a... Control G... Y lo que vamos a hacer es... Apretamos la N... Para ver... Este menú... Y vamos a ir cambiándole... Acá podemos cambiar escala... Eh... La escala... Vamos a hacer que vaya... De 0... A 1000... Da igual... Porque es... El valor por defecto 5... Esta es la escala de la textura... Voy a desconectarlos ahora... Vamos a hacer... Controlar... Podemos hacer... Controlar... Podemos controlar la escala... Podemos controlar la escala... Y también podríamos... Por ejemplo... Controlar... El relieve... De 1... El relieve... De la pintura... El relieve... De la rumbre... Podemos duplicar esto... Si queremos... Y podemos agregar... Por ejemplo... Los dos colores de la rumbre... Y los dos colores de... La pintura... Vamos para afuera... Y ahora... Controlamos todo... Aquí... Si queremos... El rumbre azul... Y pintura del color... Que se les ocurra... Lo podemos cambiar aquí... Este sería... Lo que está levantado... Y bueno... Básicamente... Eso es todo... Espero que les sirva de algo... Hace unos 8 meses que hago videos... En inglés... Tengo unos... 5500... Suscriptores... En el canal... En inglés... Y 8500... En Twitter... Hay una comunidad... Interesante... Alrededor... Se pueden unir... Y este... También tengo una cuenta de Patreon... Con la que... Trato de... Financiar... Digamos... El tiempo que invierto... Haciendo los tutoriales... Subo... Prácticamente... Todas las semanas... Productos nuevos... Que son... Gratis... Para los... Patreons... Y... También tengo una... Tienda de... Gumroad... Donde... Están a la venta... Y... Hay varios productos gratis... También... Dejo el link... Nos vemos en el próximo video... Hasta luego...